Ahora sí niños, si no se van esta misma noche del pueblo, los haré la cena de mi comida favorita de esta noche. ¡Nosotros vamos a enfrentarnos contra ti y te vamos a ganar vecino! ¡Es cierto! Aunque estés muy gigante, no vas a poder contra nosotros. ¡Sí! Uy, a ver, ustedes tienen solamente esta noche para que se vayan. De lo contrario, tendrán que luchar conmigo. Pero si les gano, van a ser mi linda cena de esta noche. ¡Pues genial! Lo que tú digas, nosotros vamos a poder contra ti, vas a ver. ¡Sí, lo verás! Chicos, ¿están preparados para derrotar al vecino supergrande con muchos poderes y con ojos rojos? ¡Madre mía! Estoy nunca preparado, pero digamos que tengo miedo. ¿Cómo que nunca preparado? ¡Es que tengo miedo! No tengas miedo, vamos a derrotarlo. ¡Vamos a ganarle! ¡Vamos, volvemos a correr! ¡Aquí estamos vecino! ¡Tranquílale! ¡Vamos a derrotarte! ¿Por qué tan alegre, Timur? Ustedes... Ustedes son muy graciosos. ¿Por qué graciosos? Muy graciosos. A mí jamás alguien me va a derrotar. Me he inyectado una poción de superfuerza. Y ahora soy más grande que ustedes, así que no van a poder derrotarme. ¡No estén tan seguros de eso! ¡Te vamos a enfrentar! ¡Y tú! ¡Enojate! ¡No estés feliz! ¿Por qué estás feliz? ¡Ah! ¡Estoy enojada! ¡Va! ¡Ahora sí! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Vamos! ¡Toma! 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 Tíngale, pígale, pígale, pígale. ¡Eso! 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 ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Timo, ayúdame tú! ¡No van a poder contra mí! ¡No me pigas nada! ¡No me gastas nada! ¡Has a morir! Y nosotros también, porque venimos de un mundo Donde nosotros hemos derrotado Muchos monstruos No sabes con quién te estás enfrentando Más trofeo Toma, vecino, toma, vecino Mátalo, mántalo, dale, no sé cuánto le queda Tiene mucha vida, Timó Dale, Timó, dale, Timó, dale Pégale más, dale más Pero pégale, pégale más, que le pegues más Pégale, pégale, pégale Pégale, pégale Ya sé que tiene mucha vida Creo que me están bajando mucha vida ustedes, eh Pero no van a poder, no van a poder conmigo No, tú no vas a poder, tú no vas a poder Tú vas a ver que te vamos a matar Toma, toma Le estoy pegando, le estoy pegando ¡Toma! Vamos, Timó, dale, venga, venga Venga, venga, venga Nos derrotamos Lo hemos derrotado, Marita Ya sí, lo hemos derrotado Y le hemos ganado Y el crié que nos iba a ganar con su super poción Vamos a, vamos, vamos a por él ¿Eso qué significa? Toma Está llorando ¿Por qué? Porque no hay que preguntar Vamos, no importa, ya deberíamos irnos Y vámonos, vámonos Sí, hay que irnos, vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos ¿Qué? 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 Pero, ¿para dónde van? No ven que está llorando Pues sí, se lo merecen Nos querían matar Es cierto No Yo, yo creo que le voy a hablar Creo que le voy a hablar Pues anda, a ver Háblele A ver qué te dice No, no, ya no quiero Tengo miedo Ah, entonces no le hablo yo, entonces No, no, no Háblele tú Háblele Dos, tres Ey, señor vecino ¿Por qué estás llorando? Eh, pero, pero ¿qué te pasa? Tú, tú se supone que eres una persona mala ¿Por qué estás llorando? ¿Por qué tienes sentimientos? Yo, yo siempre tengo sentimientos Pero, a mí todo me sale bien Todo me sale bien Pero, no me funciona nada Ni una poción Ni un invento Nada me funciona Mi esposa viene Me hace cosas Mi hijo viene Es que no me sale nada bien Nada de lo que hago me sale bien ¿Tú cómo crees que no me voy a poner triste? Si, si nada me sale bien Pero, ¿y tu hijo? ¿Él salió bien? Dime No, él, él, él sí salió bien Él es la excepción Pero, de resto, todo salió muy mal Ah, Timo Tengo una buena noticia para ti Mira, ven Da dos pasos para atrás Que tengo algo muy importante para ti Pero ¿Qué, qué, qué hay para mí? ¿Qué, qué, qué me voy a hacer? ¡Aaah! Ahora sí Vámonos ¡No! ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó a Timo? ¡Timo! ¡Te ayuda! Chicos ¿Cómo hacemos para...? ¡Puétate! ¡Dame, dame, 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 dame! Ok, ok, ok ¡Bajemos! ¡Vamos, dáselo! ¡Me voy a ir! ¡Me voy a ir! ¡No te vayas! ¡No te vayas! Estamos yendo, estamos yendo ¡Date! ¡Aaah! ¡Está bien! ¡Ya te voy a morir! ¡Está bien! 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 ¡Resiste! ¡Eso, eso! ¡Estamos bajando! ¡Ay, espérate! ¡Ya está! ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Ahí está! ¡No! ¡Me bajo yo! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya van a caer ustedes! ¡Aléjate! ¡Ale, vete de ahí! ¡Ale, sube! ¡Voy a colocar para que no se vaya! ¡No! ¡Bájate la escalera para arriba! ¡No puedo! ¡Ale se está metiendo todo el rato! ¡Se puede! ¡Ahí está! ¡Se puede saltar! ¡Se puede saltar! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Esa! ¡Pídate, pídate! ¡Ya está de basura! ¡Y que yo no podía subir! ¡Era Ale que se metía todo el rato ahí! ¡No me dejaba subir! ¡Chicos! ¡Chicos! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡El vecino saltó ahí! ¡Vi que desapareció! ¡Muy extrañamente! ¿Qué habrá sido? ¿Qué habrá pasado? ¡Me quedé atorado! ¡Si no me hubiera quedado atorado! ¡Me llevo con él! ¿Nos vamos para casa? ¡Vámonos para casa! ¡Sí, vámonos para casa! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¿Qué es lo que acaba de pasar? ¡No entiendo! ¡Yo solamente vi que el vecino saltó ahí! ¡Abrío un portal súper raro! ¡Y se desapareció de la nada! ¡Ya, ya lo vi! ¡Era lo impuso! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Él se molesta llorando para poder atraparte! ¡Te temo! ¡No! ¡Oye, pero al momento de que te quiso atrapar te quedaste atorado ahí! ¡Si no te hubieses quedado atorado te hubiese llevado! ¡No es cierto! ¡Pero Morita! ¿Qué? ¡Él se estaba haciendo el que estaba llorando para nosotros creer que estaba triste y atrapar a uno de nosotros! ¡Yo te dije que no vayas! ¡Yo te dije que el vecino tiene algo! ¡Siempre es malo! ¡Nunca piensa bonito! ¡Yo por primera vez pensé que tenía sentimientos y me quería secuestrar! ¡No! ¡Yo ya he pensado eso antes y al final dije no! ¡Él nunca tiene sentimientos bonitos! ¡No! ¡No tenemos que confiarme en el día en adelante! Hablando de eso... ¿Qué? Me voy a mi cuarto, quiero estar sola. No vemos chicos, no, solo quiero estar sola. Adiós. Ok, adiós Morita, chao. Ah, dejé a los chicos porque empezaron a hablar del vecinito y yo no quería ya seguir hablando de ese tema. Aún me pone mal y aún me hace estar triste y lo extraño mucho. No está allá y ya no sé con quién jugar y pasar mis ratos libres y así. Los chicos andan en sus cosas como siempre y yo siempre solita. Extrañando al vecinito. Él era el único que siempre estaba conmigo y jugaba conmigo y me trataba bien y me trataba bonito. Me decía cosas bonitas. Y ya no está. Me extraña mucho. No sé qué le pasó, no sé a dónde se fue y no sé si está bien, no sé si está mal. Ya no nos hemos comunicado. No sé ni cómo comunicarme con él porque no le llegan mis mensajes, no le llega nada. Yo no sé, la verdad que no sé si es que voy a buscar un caramelito. Ah, mira, una galletita. Voy a coger la galletita aquí. Por acá había algo como... Hey, ¿qué es esto? Un mapa, un libro. Pero... Pero, ¿qué es esto? A ver, ¿qué dice el libro? Hola, morita. Te he dejado un mapa para que puedas venir a buscarme. Si ves esto es porque estoy muy lejos. Te quiero. El vecinito. Es el vecinito. Es el vecinito. Es él. Él me dejó esta carta porque él es el único que me diría esas cosas bonitas. Y el mapa. El mapa. Este mapa. El avión. El avión. Sí. El avión. El avión. El avión. El avión. El avión. Un besito. Besito. Ven. Ven. Venita. Ahí está el avión. Ahí está el avión. Sí. Por fin. Por fin. Por fin. Nos vamos a poder ver. Ahora sí. Voy. Voy por ti. Y vamos a encontrarnos juntos. Vámonos. 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 Vámonos.